El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el Sistema de Información Hídrica, el cual fue elaborado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. El sistema se creó como una herramienta para la implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador, y en ella se ha compilado la información hídrica que anteriormente se encontraba disgregada y en diferentes formatos. Entre el contenido que tiene este sistema están estadísticas de calidad de agua, indicadores de calidad, concentraciones de metales pesados en agua, aptitudes de uso, caracterización de aguas subterráneas a través de diagramas o esquemas. Esta información estará en la página web del Ministerio. Informo para la prensa grafica.com, Susana Peñate.